Ejercicio de la Ingeniería Peruana, Código Deontológico del Colegio de Ingenieros del Perú, presentado por Steve Torres, curso Introducción a la Ingeniería Mecánica. Primero, leer la lectura, mis amigos. Entonces, tenemos que Volkswagen ha engañado, mediante la creación de este software, a los estándares internacionales, como tenemos la Tier 2, para la medición de gases. Entonces, recuérdense la palabrita, ha engañado esta empresa. Valores morales. Entonces, nosotros en nuestros hogares y en la sociedad tenemos múltiples valores, múltiples valores. Como vemos, el amor, la integridad, la lealtad, la solidaridad, el respeto que abarca una gran cantidad de valores. Y ustedes, ¿qué valor, qué valor predomina en ustedes, jóvenes? ¿Qué es la ética profesional? La deontología profesional es un conjunto de normas y valores que rigen el actuar de los trabajadores en una organización. La deontología profesional. Conjunto de principios y reglas éticas que regulan y guían una actividad profesional. Recuerda, la ética profesional tiene como objeto el estudio de la deontología profesional. El Código deontológico del Colegio de Ingenieros del Perú supervisa el ejercicio de las actividades de los profesionales de la ingeniería en el Perú y velar por qué estas actividades se desarrollen dentro de las normas éticas profesionales. El Código deontológico del Perú es un reglamento ético de conducta que contiene deberes, valores y las normas morales. Está dividido en capítulos y en artículos. Por ejemplo, acá tenemos el capítulo de la base legal. Acá tenemos un título de los conceptos fundamentales. Por ejemplo, en el artículo 5 nos dice que los ingenieros están al servicio de la sociedad. En el Código deontológico del Perú también encontramos las medidas disciplinarias. Por ejemplo, tenemos el artículo 25. La sanción de suspensión. Frente a qué? Frente a actos de engaños que se puede realizar también. En el Código deontológico del Perú tenemos también el título para con la sociedad. Tenemos el artículo 29 que nos dice guiar su actividad profesional a fin de contribuir el estricto cumplimiento de sus obligaciones. En un trabajo de TACNA realizado se investigan a ingenieros por irregularidades en una obra pública. Entonces, ¿qué se debe aplicar? Todo el peso de la ley de hecho y también todo el peso de la ley del Código deontológico del Perú, según todo el reglamento y las normas vigentes. Conclusiones. Entonces, Volkswagen hizo un acto ilícito, ¿no? Que le debe caer todo el peso de la ley por el cual está regido. Nosotros tenemos valores, pero tenemos un valor fundamental por el cual nosotros nos guiamos. ¿Cuál es su valor, jóvenes de ustedes? Tenemos que tener ética profesional, ya cuando salimos a laborar en nuestros respectivos trabajos. Y por último, el Código deontológico. Toda la normativa vigente. Por último, el Código deontológico. Ahora, con lovers de Taiji. Gracias.